En 1964, Marcos Rodríguez fue acusado de agente de la CIA y traído a Cuba desde Checoslovaquia, donde asombrosamente vivía protegido por la embajada cubana. Este hecho, uno de los más confusos de la época revolucionaria, colocó en entredicho a miembros del PSP, que en ese momento estaban situados en importantes cargos del Estado y del gobierno. Rápidamente se realizó un juicio, pero una intervención imprevista de Guillermo Jiménez, antiguo miembro del directorio revolucionario, caldeó el ambiente político de la época. Se creó una situación ya que trascendió un problema individual, un problema de un grupo, un problema de una organización, o un problema del Ministerio Interior al que yo pertenecía, imagínate, nada menos que al Ministerio Interior. Sin duda se convirtió en una situación nacional, donde estaba involucrado algo que subyacía en mucha gente, que es el papel del PSP. Fue un momento difícil, de mucha tensión en el país. Como ha sido común en momentos de incertidumbre, Fidel Castro intervino. Ordenó interrumpir el juicio, del que se conoce poco, y decidió que se realizase una segunda vista pública, televisada, y en la que participó con una locución que se prolongó durante cinco horas. ¡Patria fuerte! ¡Veicinemos! ¡Patria fuerte! El juicio terminó con la condena a muerte de Marcos Rodríguez, y a prisión domiciliaria para Joaquín Ordoqui, viejo cuadro comunista que en aquel momento era viceministro de las Fuerzas Armadas. Este hecho revivió otra vieja polémica, la idea de que por criterios del PSP, la revolución había relegado a los miembros del directorio a un segundo plano. No se puede olvidar que el directorio revolucionario fue la primera organización que se acercó a Fidel Castro en su exilio en México para ofrecerle su apoyo en la lucha armada contra Fulgencio Batista. El Parto de México es más que nada una declaración. Al principio, de que por encima de todo, gente nueva en este país se reunían y planteaban claramente que había que hacer una revolución y que estaban uniendo fuerzas. Yo creo que eso es una importancia tremenda. Desgraciadamente, llega el Granma y lo que todo el mundo pensó, de que bueno, Fidel desembarcaba, se tomaba Santiago, se iba a tomar aquí La Habana también, la hueca venía, y liquidaba el incidente, pero no fue así. En los meses siguientes al desembarco, Fidel perdió toda comunicación con los militantes del directorio y estos, ante la falta de contacto con el líder guerrillero, trataron por su cuenta de ajusticiar a Batista en el Palacio Presidencial. La acción terminó con la muerte del principal dirigente del directorio revolucionario, José Antonio Echevarría, y con la huida en desbandada de los sobrevivientes. Muchos de ellos partieron al exilio o se ocultaron, y otros fueron asesinados por la policía. Después de estos hechos, Fidel Castro, ansioso por conocer el estado en que se encontraba el directorio revolucionario, envió a un emisario a La Habana. Aide Santamaría baja de la sierra, Fidel la manda a La Habana, y entre otras cosas, Fidel le encarga que se reúna con el directorio a ver qué pasa con el directorio, dónde está el director, Fidel no sabe. Y yo me reúno con Aide. Y entonces ella dice, bueno, que Fidel planteaba que fuéramos para allá, para la sierra, que nos uniéramos allá a la sierra, o por lo menos mandáramos a alguien allá, que esto lo está. Ah, se cometió el error de no enviarla allá a una representación del ejecutivo nuestro, a hablar con Fidel. Eso hubiera creado una comunicación más estrecha entre nosotros, ¿me entiende? Se hubieran evitado muchas confusiones que ocurrieron al principio de la revolución. Volvamos a los primeros años del triunfo de la revolución. El 3 de octubre de 1963, se promulgó la segunda ley de reforma agraria, que a diferencia de la primera, sí resultó un golpe demoledor a la burguesía rural. Todavía hoy se discute si fue prudente o no acelerar esta ruptura. Desde el punto de vista de la seguridad, hay que acelerarse a toma de decisiones. No hay lugar porque ya está creciendo el bandidismo en el país. Evidentemente, Estados Unidos está jugando a una subversión interna. La base social que está apoyando ese bandidismo en gran medida es esa burguesía agraria. La burguesía agraria está haciendo un virtual bloqueo. Hay una caída de la producción en ese sector. Es decir, hay una confrontación que es política y que tiende a ser militar con esa franja de la burguesía agraria. Y por tanto, aparece la lógica de acelerar esa toma de decisiones. La nueva disposición gubernamental, implementada en tan solo tres días, se contradecía en varios aspectos con la primera ley de 1959. Esta vez, las tierras privadas, entre 66 y 400 hectáreas, fueron nacionalizadas y convertidas principalmente en granjas estatales, en detrimento incluso de las cooperativas que en un principio había propuesto Fidel Castro. Desde la economía, probablemente haya sido apresurada. Significaba la segunda ley de reforma agraria que pasase al sector estatal un 20% más del fondo de tierra del país. Incluso la finca más tecnificada, con mayor capitalización y la pérdida consecuente de una considerable fuerza de trabajo calificada. Desde el punto de vista organizativo, parecía oportuna, porque ya estaban creadas las condiciones, como se vería en una ley que se implementa en 72 horas, las condiciones organizativas para poder asimilar esa masa de tierra y esa cantidad de fincas que se afectaban por la segunda ley. Desde la política, yo diría que fue una decisión no solamente oportuna, sino necesaria. En los años siguientes, la sociedad cubana comienza a uniformarse. Los periódicos se fusionaron y solo quedaron tres diarios nacionales. Las polémicas desaparecieron y el sectarismo resurgió, pero con otro signo. Varios antiguos marxistas fueron apartados de los cargos de dirección y hasta llegó a extenderse al criterio de que en el socialismo no hacían falta los sindicatos. Junto a la meta de desarrollar el país, de implantar la igualdad más estricta, el ideal del hombre nuevo se convirtió en una tarea inmediata, llevando a posiciones que hoy pueden parecer absurdas. No voy a decir que todo es color de rosa porque en los 60 se creó la UMAP también. Y entonces el país era homofóbico ya y era ateo ya. La UMAP, que eran unidades militares de ayuda a la producción. Sencillamente yo creo que había una, por lo menos como los jefes ahí de la UMAP nos explicaron a nosotros. Ellos concibieron de que el trabajo transformaba al hombre. Así decían los manuales soviéticos. Y entonces, si el trabajo transforma al hombre, transforma al homosexual. Transforma al religioso. Y transforma también al antisocial. Porque eran las tres lácaras. Ese era, yo no creo que era el criterio de los que concibieron el proyecto. Pero eso fue lo que nos explicaron a nosotros. En esa época, se crea el servicio militar, que en aquel momento se llamaba servicio militar obligatorio. Entonces, al mismo tiempo, se concibió la idea de hacer unidades militares para aquellas personas que por alguna razón no podían hacer entrenamiento militar. Yo no creo que había una indicación tácita de que todos los homosexuales tenían que ir a esas unidades. Ahora, el que estaba en el comité militar tenía la misma homofobia que tenían el resto de la población en ese entonces. Aquí la homofobia era realmente bastante acusada. Todavía lo oía. Los campamentos eran muy similares a los campamentos de las unidades militares regulares. Pero, lo que sí le puedo decir es que no nos estaban presos ahí. Ellos eran reclutas. Y vestían en uniforme y tenían una disciplina militar. Marchaban. Ellos iban al campo marchando. Claro, una marcha un poco particular, ¿no? Porque ya ellos deformaban el uniforme, se apretaban los pantalones, se apretaban la cintura, se ponían la camisa, se la anudaban ahí, se ponían pañuelitos por la cabeza. Esas conductas, lógicamente, desconcertaban a esos guardias. Muchos habían sido combatientes en la Sierra Maestra. Que ante ese fenómeno, que para algunos de ellos, o yo diría que para bastantes de ellos, les era muy difícil. Yo creo que les dieron una tarea a ellos muy superior a sus posibilidades. Claro, dentro de esto hay diferencias individuales. Y hay personas que, a pesar de que tenían bajo nivel cultural, que nunca en su vida habían visto la expresión del comportamiento de un homosexual, asumieron esa tarea realmente con interés, con dedicación y con inteligencia, ¿no? Eso yo no lo pudiera decir de todos los cuadros de mando. Algunos se desesperaron, perdieron la paciencia, no entendieron nunca eso. Y tuvieron comportamientos realmente inadecuados. Bueno, las unidades militares de ayuda de la producción se crearon en el año 65. Nosotros participamos en la desactivación en el año 1967-68. En dos años teníamos pereza de actividad, lo hicimos en 18 meses. ¿Cuál era el problema de las unidades militares de ayuda de la producción? Las fuerzas de trabajo eran muy escasas en la zona de Camagüey. Y se creó, como después esas unidades militares dieron, déjame decirte que la gente habla mucha basura por ahí de lo que fueron las unidades militares de ayuda de la producción. Yo puedo asegurarte que hay muchos ingenieros, muchos médicos y muchos buenos oficiales que salieron de muchachos que fueron a las unidades militares de ayuda de la producción. Yo fui cocinero de un batallón de Luma, donde había uno que un día me lo dijo, si a mí me dieran permiso, te metí un tiro. Pero había otro que me decía, si alguna vez yo salgo de aquí, una persona que era de los oficiales, cuando yo salga de aquí, yo lo voy a visitar a su iglesia. Y recuerdo cuando un día vino un inspector, yo creo que fue enviado por Raúl, y se me acercó y me dice, maestro, ¿qué problema usted tiene con la revolución? Y yo le dije, yo ninguno. Parece que es la revolución la que tiene problemas conmigo. Para muchos dirigentes, el socialismo parecía cimentarse bajo un casi estricto orden, la ortodoxia marxista soviética. Palabras como señor se proscribieron y se sustituyeron por el término compañero. Los Beatles y paradójicamente casi toda la cultura-contrasistema del mundo occidental fueron prohibidos. El pelo largo, que había distinguido a los libertadores de la Sierra Maestra, pasó a convertirse de la noche a la mañana en una especie de delito ideológico. Cualquier refinamiento en el comer o en el vestir era tallado de manifestación burguesa. Es de esta época que surgió un término que la revolución superó entrados los años 90, diversionismo ideológico. Se alegaba una teoría que era como una luz enorme, que todo lo que estaba fuera de ella era malo y que decidía. Por ejemplo, Joyce, Proust, Kafka, eran autores que nadie debía leer. ¿Por qué? Porque significaban la pudición del capitalismo. La imprenta nacional efectivamente publicó una cantidad de novelas soviéticas que aquello no tenía nombre. Unas mejores, otras peores y otras abominables. Bien correcto, que ellos lo hagan. Yo, aquí en la editorial donde yo mando, yo publico a Joyce, Kafka y Proust. Un tipo decía que el realismo socialista, eso es asunto suyo. Eso no quiere decir que no hubiera serias contradicciones. Había serias contradicciones. Creo que las siguió habiendo y las seguía habiendo y las seguirá habiendo. A pesar de la fuerte influencia de los manuales marxistas soviéticos en la vida diaria de los cubanos, Fidel Castro intentó un socialismo independiente de la gran potencia opuesta a la lucha armada en el tercer mundo. En 1963, una brigada médica cubana viajó a Argelia, recién liberada del colonialismo francés. También llegaron a ese país y a escondidas de los soviéticos fuerzas militares cubanas en respuesta a la amenaza del ejército de Marruecos. En América Latina, mediante un departamento de la inteligencia Piñeiro, más conocido como Barbarroja, el gobierno revolucionario ofreció entrenamiento, asesores y combatientes a los movimientos de liberación nacional recién creados. En Cuba se dio una variante del marxismo muy peculiar porque se alió con las causas del tercer mundo y que por lo tanto fueron heréticos. Si tenemos en cuenta la ortodoxia marxista vigente en la Unión Soviética y en el resto del campo socialista. En realidad la profundización de la revolución sobre todo en la segunda mitad de los 60 fue muy marxista. Nosotros fuimos marxistas y leninistas realmente, pero los que no éramos aceptados como que eso era el marxismo-leninismo con un guión en el medio, que es otra cosa. Era un sistema de dogmas para obedecer, para legitimar, para clasificar, que era la ideología que procedía sobre todo de la Unión Soviética. Y nos indica las necesidades de pensamiento, incluso teóricas, que tiene un gran proceso de tipo práctico. La revolución, por eso me parece que se vio en una situación de pérdida muy fuerte cuando asumió en la dogmatización el empobrecimiento del marxismo, que fue un verdadero retroceso. En esos años, y en espera de mejores condiciones para la lucha armada en Latinoamérica, el gobierno cubano se comprometió...